Bueno, pues ya acaba de llegar el desayuno, se me lo trajo, un cafecito, un zumo de naranja y un sal de jamón con queso. Bueno, ya acabando de desayunar. El desayuno estuvo excelente, rico, delicioso. Si usted está por acá, por el área de Gran Villa, Madrid, hay muchas opciones. Esta es una de ellas. Precio, bueno, bonito y barato. Así que vamos a seguir ahora caminando nuestro día. Aquí todavía en Gran Villa. Estamos caminando hacia la Plaza de España. Cuando nosotros anteriormente habíamos visitado Madrid, estaba en construcción. Aquí estamos todavía en la Plaza de España. Y estas son las indicaciones. Hacia la izquierda, Palacio Real. Y esta fuente se encuentra aquí enfrente a las carmelitas descalzos. Como está acá, Lola, está buena para tirar su relación. Estamos subiendo las escaleras. Hacia el templo de... Un poquito empinado, pero no es nada del otro mundo. Aquí ya estamos. Llegamos. Ya estamos. Al templo de Debot. Esto básicamente fue un templo egipcio. Que fue trasladado y montado en Madrid en el 1968. Antiguo templo egipcio. Una belleza. Y si gustan, pueden venir. Y sentarse aquí y sentarse aquí y el ataldecel es precioso. Y aquí llegamos al famoso Palacio Real de España, de Madrid. Y prácticamente son de 10 a 15 minutos del templo de Debot hacia el Palacio Real. Así que estamos aprovechando la sombra y enseñándole aquí el Palacio Real. Vamos a acercarnos un poquito más. Este es por la parte de atrás. Vamos a ver qué dice aquí. Esto aquí se lo dedico a los héroes populares. Y aquí tiene formación. La Guardia Civil alrededor del Palacio Real. Y para los que no sepan, el Palacio Real es patrimonio nacional. Esta es la fila, vean la fila cómo está. Vean que todos ellos están haciendo fila para entrar. Y aquí están haciendo fila para entrar. Por la parte de la afuera tienen un mirador. Y aquí están haciendo fila para entrar. Miren el mirador. Miren el mirador. Miren la vista. Una belleza. Miren la vista. Miren la vista. Miren la vista. Miren la vista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos próximos a entrar al parque de retiro. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí se encuentra en el parque de retiro. Esta fuentecita. Llenos de vendedores. Vendiendo todo tipo de artículos. Gafas, camisas, etc. Carteras. Están buscando carteras. Abanico para el calor. La segunda fuente que vamos a encontrar aquí en el parque de retiro. Y detrás de las fuentes están los botecitos. Ahí pueden coger tours y eso en el botecito. Muy bonito. Está bueno para quitarse los tenis, las medias y meter los pies ahí. Con esta calor que está haciendo. Creo que está como a 95. Y lo más alto que va a estar es a 100, 101. Esta calle hasta el final. Esta calle hasta el final. Bosque del Recuerdo. Vamos a ver si están los botes aquí porque no los he visto. Esa es el estanque. El estanque grande. Y esta es la historia. La fuente como para el que les estaba enseñando se llama fuente de Galápagos. Y la historia está aquí también. Parece que hoy no están disponibles los barquitos. No hay tours hoy. No sé a qué se debe. Si es por la calor o qué. Pero este es el estanque. Hemos eché agua en la cabeza. La cámara está un poco caliente. Y se me está apagando. Vamos a sentarnos ahora debajo de un palo. Hicimos una parada para descansar. Estamos aquí debajo de un árbol. Y haciendo la misma vez. Grounding. Y si está. Que esta es. Laelsa es una espada de Tierra. Por eso. La vida es una espada de un bar de gallo. No se trata de un bar de piedra. La vida es una espada muy bien. No se trata de un bar de piedra. Y después de ese grounding que acabo de hacer descansar y todo eso, regresamos aquí a caminar por el parque de retiro. Ya están los barquitos. Ya están los barquitos, parece que o estaban de break o abrieron hace poco. Haciendo un sol y una calor. Entonces nos dirigimos hacia allá. Así que voy a voltear la cámara para que vean. Así que vamos hacia allá. Voy a enseñarles por aquí. Aquí hay unas personas en el botecito. Logramos coger sombrita aquí ahora. Y prácticamente hay mucha gente que se quitan la camisa para refrescarse ahí. No sé cómo refrescarse porque no se puede meter ahí, pero para coger un sol tan broncearse. Llegamos un poco de sombra otra vez. Bueno, toda esa agua va hacia el estanque. Y llegamos aquí ya. Y llegamos aquí ya. Aquí ya hay más personas haciendo el tour en bote. Este llama monumento al rey Alfonso XII. Aquí se que no hay sombra. Aquí se que no hay sombra. Aquí se que no hay sombra. Esto se encuentra en la parte de atrás del parque del retiro, miren estos pinos aquí que bonito se ven este camino, aquí ya le dimos la vuelta completa, te voy a mostrar aquí, donde se cogen los botes, toda esa fila que ustedes están viendo ahí es para coger el bote, eso es para coger el bote completo, todo eso es para coger el bote. Así que si desean coger el air tour ya saben donde están localizados. Aquí ya estoy más cerca de Xiaomi. Aquí hay todos los árboles que hay, en el medio, en ciertas áreas si hay árboles pero hay unos caminos, verdad, que no hay nada. Ya estamos, ya estamos llegando. Esta es la fuente, recuerdan la fuente que les enseñé al principio cuando entramos, mirala aquí. Ahora, mira donde se encuentra Xiomara, mira lo que está, vamos a ver que está haciendo Xiomara. Vamos a ver que se está refrescando. Mira las manos, cogimos a Xiomara, ahí, mirala ahí, refrescándose las manos. Viene desesperado, está fuerte la calor, está fuerte la calor Xiomara. Por aquí vamos. Ir a un restaurante que ya habíamos venido anteriormente. El restaurante es peruano y desde la primera vez que venimos nos encantó. Queda aquí mismo la Gran Vía, centro de Madrid como está. Acá vamos de ordenar y ordenamos chicha morada. Se da mucha hora. Aquí se los voy a enseñar. Así que me aprovecho todo. Ya estamos aquí saliendo del restaurante y de verdad que estaba bien sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!